En relación con el acuerdo suscrito ayer por el Partido Socialista con Bildu, en primer lugar, quiero enviar desde luego todo el apoyo a Hidoya Mendía. Creo que es de justicia apoyar a una persona que tuvo que sufrir un escrache en su casa, además francamente desagradable, y que además tiene que sufrir que su partido, el mismo día en que ella tiene y recibe ese escrache, firme un acuerdo con un partido a su vez que no lo ha condenado, que se ha negado a condenar un acto violento de esas características. Pero lo que sí le diría al Gobierno de la nación es que, si no sé si es consciente de que nos enfrentamos a la peor situación que se enfrentó a España desde la Guerra Civil, que nos enfrentamos a la peor situación sanitaria, por supuesto, pero que nos enfrentamos a la peor situación y crisis económica y social desde la Guerra Civil. Y entonces le diría a Pedro Sánchez, sencillamente, que se ponga en la piel del español medio, que por cinco minutos olvide que es presidente del Gobierno, que por cinco minutos olvide que vive en el Palacio de la Moncloa, y que por cinco minutos se ponga en la piel de aquel español que ha perdido a un ser querido, que ha sufrido el coronavirus, que está en un ERTE, que ha sufrido un ERE, que está en el paro o que tiene una desesperanza tremenda en relación con la situación. Cinco minutos, le pido a Pedro Sánchez. Y que entonces le pregunte hoy a ese español qué opina de lo que pasó ayer. Porque ayer lo que pasó es que el presidente del Gobierno, su partido, firma un acuerdo secreto. Por tanto, nula transparencia. Lo firma con un partido como Bildu, que todos sabemos quién es. No parece que Bildu quiera responder al interés general de España y de los españoles, precisamente. No parece que sea su finalidad. En tercer lugar, se compromete, sin diálogo ninguno con organizaciones sindicales ni patronal, a derogar íntegramente la reforma laboral.